Con cántico Señor, mi corazón y voz, te adoran con fervor, oh Padre eterno Dios. En tu mansión, yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal, trazo mi senda aquí. Mis pasos cada cual me lavo son por ti. En tu mansión, yo te veré y paz eterna gozaré. Inumerables son los bienes sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión, yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil voces, tu amor, cantando siempre estén. En tu mansión, yo te veré y paz eterna gozaré.